Una voz, si no dije en clarón, me pide tras que haces luminosos en la espesa niega. Hacé desde luz hacia la altura, me pide tras en la niebla, me pide sin pensar alto, ya no pensar bajo. Sé que el ser humano a volver a pintar de naturaleza, los colores de la tierra, y seamos guiados, a pregonar, cabalar de esperanza. Y desde lo alto, dejar por legado, en lo valioso, naces de luz a la altura, en la espesa niebla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!